Estamos aquí en Marisales, en la urbanización Bosques de Bengala, un programa de las viviendas gratuitas del gobierno. Hemos estado acompañando a los gestores que trabajan con todas las familias que viven acá y que los familiarizan con todos los programas que tiene el gobierno nacional, desde Familias en Acción, De Cero a Siempre, los programas de Encena, Colombia Mayor, los programas de apoyo al emprenderismo. Y queremos invitar a mi muy querido amigo, al ministro de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, a que el año entrante haga lo mismo aquí con la doctora Tatiana Brosco y la acompañe y sea cogestor por un día.